A cuidarse entonces de estas enfermedades que son bastante complicadas, pero cambiando de tema y pensando más al área local, a nuestra municipalidad, el alcalde de Huín Ángel Bozán realizó una firma importante de conviene en la Subsecretaría de Economía, allá en Santiago. Bueno, estuvo en esta actividad y vamos a saber de qué se trata y cómo se desarrolló en la siguiente nota. La reunión se desarrolló en el Ministerio de Economía y en su resultado final tuvo un importante avance para nuestra comuna. El alcalde de Huín Ángel Bozán y la Subsecretaria de Economía, Katia Trucic, tras la reunión señalaron que parte de lo acordado y los beneficios que tendrán las comunas que firmaron este convenio. Me parece que es una gran iniciativa y juntos podemos trabajar y avanzar más para llevar el gobierno a las personas. Así que, de todo alineamiento con lo que ha solicitado la Presidenta que hagamos en estos cuatro años. El alcalde de Huín Ángel Bozán se mostró contento con la firma del convenio y el desarrollo para el emprendimiento en nuestra comuna. Bueno, hemos tenido una reunión acá en el Ministerio de Economía para firmar un convenio con varios alcaldes, convenio que permitirá ir modernizando la gestión municipal, debido a que el Ministerio de Economía nos aporta una nueva cartografía bastante moderna de lo que es nuestra comuna y en esa cartografía la vamos a tomar como una base para ir suministrando diversos servicios a los ciudadanos. Uno de ellos será el tema de todo lo que tenga que ver con permisos de comercio en su diferente ámbito dentro de la comuna, para que los vecinos tengan un acceso rápido, expedito y así puedan tener conocimiento claro si pueden o no en determinadas zonas hacer un emprendimiento. Por lo pronto en nuestra comuna hay una amplia voluntad de que esto pueda realizarse, no solamente de la institucionalidad, sino que también del alcalde para que la gente pueda emprender. Y este instrumento nos va a servir también de buena forma para ponerlo en una plataforma digital que pueda ser consultado en internet y al mismo tiempo ir modernizando otras áreas del quehacer comunal con esta base cartográfica que nos otorga el Ministerio de Economía. Este convenio permitirá más rapidez en permisos y trámites y la modernización de la gestión municipal. La idea del gobierno de Michel Bachelet es que las municipalidades innovadoras trabajen juntos y alineadas para efectuar el desarrollo en diversas actividades. La discriminación en América Latina es parte del colonialismo en el siglo XVI. Imagínense ustedes, desde ahí que está presente la discriminación, el atacar porque es negro, porque es blanco, porque es rubio. Darle trabajo a personas porque viven en una comuna o viven en otra es parte de nuestra realidad. Hay que ser honestos. ¿Pero qué opinan los huinenses de eso? Bueno, ahí está, la siguiente nota. ¿Cómo actuamos nosotros ante la discriminación y el racismo? En general, el racismo en Chile actúa de modo encubierto, se practica sin reconocerse como tal y no puede ser tema de discusión, ni siquiera en los ambientes intelectuales. El tema ha sido poco investigado en el país, si bien los últimos años han comenzado algunas investigaciones aisladas a trabajar en el tema. ¿Qué opinan los huinenses? Salimos a la calle. Sí, sí, son. Son. ¿Por qué? No sé, la gente está llena de prejuicios, dicen algunos que no son racistas, pero igual, critican, pelean con nuestros hermanos vecinos. Yo creo que así son. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, mira, hay un tema que, puta, los mismos mapuches, aquí en Chile, no sé, hay mucha clasificación, o gente que llega fuera del país, igual, yo creo que sí somos racistas. Yo creo que sí. ¿Por qué? Somos muy racistas. Porque nos dejamos llevar por los colores y por la forma de hablar de las personas. Sobre todo cuando son extranjeros en Chile. Yo creo que sí, en cierta parte sí. ¿Por qué? No sé, somos, en parte, como que discriminamos un poquito. ¿Ya? ¿Pero en qué sentido crees tú que discriminan a los chilenos? ¿En lo social? En todo sentido, creo yo. ¿En todo sentido? Me imagino, sí. ¿Entonces los chilenos somos racistas? Sí, yo creo que sí, en algunas personas que sí. En parte sí, porque con nuestros hermanos peruanos igual les tenemos alguna bronca por todo lo que ha pasado. ¿Ya? A nivel internacional, por el tratado, con los argentinos igual. Bueno, a ese racista le tenemos mala. Sí. ¿Por qué? Porque algunos discriminan a las personas adultas que trabajan y que tienen como 64, 63 y ellas tienen más fuerza que uno. O las empresas te echan por echar, tenemos más fuerza. En Chile han sido víctimas del racismo y la discriminación étnica, principalmente mapuches, mestizos, otros sudamericanos como peruanos, bolivianos, argentinos, negros y musulmanes. Además, existirá una fuerte discriminación social a diversos niveles, tales como culturales, económicos, etarios, étnicos, geográficos, sexuales o de género. Bueno, esa es la opinión de ustedes, que la entregan, ¿cierto? Que a través de nuestro noticiero también pueden entregarnos sugerencias. Les volvemos a mencionar que en algún sector de la pantalla aparece nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, como también esto que les mostramos a continuación, un video promocional de La Vendimia 2014. Queda muy poquito. Veamos el siguiente video. De las fiestas de mi tierra, la Vendimia es la mejor. La humo madura el sol en racimos apretados. Fiesta de la Vendimia en Buin, Valle del Maipo, 2014. 28, 29 y 30 de marzo, desde las 11 horas, en la avenida Parque O'Higgins. Disfrute de una fiesta tradicional, rural y costumbrista, que ha logrado consagrar a viñas, artesanos, el folclor, comidas típicas, todo en el mismo lugar. En esta versión número 12 de la mejor fiesta de La Vendimia, de la región metropolitana, no faltará la tradicional pisada de uva y muchas entretenciones folclóricas de nuestra comuna. Artistas invitados, Viernes 28, Mario Guerrero y la Banda Conmoción. Sábado 29, el Grupo Hechizo. Hace algún tiempo vino del sur, y en su mochila traía sueños de mejores días. Y Daniel Muñoz. Domingo 30, Villa Cariño y Tito Fernández. Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Además, participación de grupos folclóricos locales. Salud. Llegó marzo para algunos. Bueno, lo importante es que en marzo hay que hacer tantas cosas y pagar tanto. Bueno, el permiso de circulación es un trámite necesario y responsabilidad de todos. Pueden acercarse a los distintos lugares que están instalados, ¿cierto? Por la Municipalidad de Huín, tanto en la Plaza de Armas, en el Totus y también en el Monserrat. Incluso en la misma Municipalidad de Huín pueden realizar este trámite y plazo hasta el 31 de marzo. Y recuerde también que si quiere pasar un momento agradable, es el fin de semana del 28 al 30 de marzo. Se está desarrollando la Vendimia 2014. Una bonita actividad donde va a poder compartir en familia. Agradecemos la sintonía para esta jornada. Muchas gracias por haberse acompañado junto a nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.